Bueno, pues hoy aquí en Si Dios lo sabe, en la camioneta tenemos una invitada de lujo. Nada más y nada menos que la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, el INE, aquí en Durango, Marilena Corrego. Eber, ¿cómo estás? Muchas gracias. Estamos democráticos hoy. Muy democráticos, además en una camioneta, ¿no? Más democrático no puede ser que estamos... Vamos a la calle, Marilena, vamos a que conozcas Durango. Eso está re bien, oye, porque me falta conocer mucho Durango. Sí, Marilena, es de encarnación de Díaz. Jalisco. Jalisco. Así es, exactamente. Cuando usted va por tierra, que ahorita no lo recomiendo ir por tierra, pues acá te casi ya ve que es una zona de guerra, pero pasando... Aguascalientes. Aguascalientes. Sí, a 20 minutos de Aguascalientes. Ahí vas manejando tu agua de la jara y ahí desencarnación de Díaz. Exacto, y luego ya decides si te vas por la autopista o te sales por la libre. Exacto, o te sales por la libre, que uno siempre puede irse por la autopista a como están las cosas. Pero bueno, ahí me salgo por la libre porque justo... Porque vas a tu tierra. A mi tierra, exactamente. Oye, ¿y cuántos años en línea? 31 años. 31 años. 31 años en línea. O sea que te tocó IFE y te tocó INE. Me tocó IFE y me tocó INE. Y me entré al IFE de pura chiripa, Manon. ¿Por qué? Yo soy profesora de educación primaria. Yo trabajaba en una escuela. Ajá. Era directora de una escuela privada particular. Mi formación es en métodos activos de educación, Montessori y Pierre Ford, educación personalizada. Entonces, en esos tiempos venían, inclusive venían de Francia y de Italia, algunos pedagogos a prepararnos en los veranos para que estuviéramos actualizados. Entonces, y luego yo estaba en una escuela, resulta ser que se crea el IFE, pero antes del IFE se crea el nuevo padrón. Ajá. Siempre se necesita alguien que prepare al personal, ¿no? Claro. Entonces, de todos lados hay... Estamos hablando de 1990. 1990. Justo en 1990. El 15 de agosto se aprueba el COFIPE. El entonces, la actual, antes COFIPE, hoy Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y lo primero que crea es que el Registro Nacional de Electores se convierta en Registro Federal de Electores y se lo lleve el IFE. Muy bien. Y cuando se lo lleva el IFE, lo que establece como reforma electoral es que haya un nuevo padrón. Ustedes están chavos, pero no sé si se acuerdan de la credencial naranja. ¿Te acuerdas de la credencial? Sí, cómo no. Pues esa credencial fue la que conformamos con el nuevo padrón. Así es. La credencial naranja. Y resulta ser que... Esa credencial naranja fue en los noventas, ¿no? Sí. Sí, a mí me tocó. Ya tenía yo 18 años. Y solo funcionó para votar en las elecciones del 91, las de federales, 92 y 93, para las locales, elecciones locales. Pero ya traía fotografía, ¿no? No, no, ¿verdad? No, justo por eso se hizo como un, iba a decir acrílico, pero no, estos plásticos. Sí, sí, sí. Un plástico y mientras se hacía la credencial naranja, se producía la credencial con fotografía. Porque yo me acuerdo antes de niño veía que mi abuela y mi madre votaban con un papelito. Bueno, color crema. Sí. Era más o menos media carta. Media carta. ¿Y con eso ibas a votar? Exacto. Y era color cremita. Porque era la comisión de electoral. Federal, federal electoral. Exacto. Y dependía de gobernación. Exactamente. Ah, es correcto. Exactamente. Sí, no, no. A mí me tocó la elección de verla desde niño. Bueno, Salinas. Te tocó la del 88. Sí, sí. Yo acabo de... Yo acabo de verla, me tocó... Estaba en las mayorías de edad, me tocó votar en esa... Ah, mira. No te pregunto por quién votaste. No, fíjate, no me preguntes, porque además... Porque ahorita no puedes decirme por quién votaste. Sí, porque no te puedo decir por quién voté en aquel momento. Estamos en proceso electoral. Además, estamos en proceso electoral. Oye, Marilena, pues es increíble. Digo, además estuviste en Tabasco. Sí, he sido directora de capacitación electoral por mi formación, vocal de capacitación electoral. O sea, tienes trayectoria. Sí, y mi trayectoria era en el ámbito pedagógico, didáctico. Yo llego al IFE justo porque pidieron una terna y no alcanzaban a cumplir la terna con el perfil que se requería para el tema de las capacitaciones. ¿Y qué crees que era la única? ¿Quién fue la única que cumplió con el perfil? No, pues tú. Y no era la opción. ¿En serio? Sí, sí, no sabes lo difícil que fue los primeros días porque no era la opción. Y entonces, pues tú hay que demostrar que eres la opción. Y por qué eres la opción. Y ahí para el real estamos hablando de que ya. Sí, ahí y luego concursé para ser vocal de capacitación local. Gané el puesto entre el primero de junio del 93 como vocal de capacitación ya formalmente al servicio profesional electoral que tiene el INE. Y como a los 12 años de ser vocal dije, yo que estoy haciendo ya tanto tiempo como vocal, ya necesito otra cosa. Y concursé para ser directora de capacitación electoral, gané. Ganaste. Historia de éxito electoral en el INE. Exacto. Muy bien. Y donde se demuestra que a partir de los concursos públicos se acceden a los cargos. Sí, con el ya no era tanto el... o nunca fue en el INE. Desde los segmentos del INE no fue tanto el dedazo, el amiguismo, el compadrazgo, el nepotismo. Ahí no hubo nada de eso. Exacto. Hasta la fecha. De hecho se sigue, pues se radica, ¿no? Es difícil que te vayan y te digan te recomiendo a alguien porque yo le digo sí, tráeme el currículum y cuando haya una convocatoria. Claro. Este, lo llamamos, ¿no? Ok. ¿Cómo vamos? Digo, es interesante contextualizar de quién estamos hablando de que no es una mujer improvisada ni mucho menos y que sabe, conoce de los temas electorales y conoce del tema esencialmente de la generación, coordinación de lo que es el esfuerzo democrático para hacer una elección. Y Marilena lo ha demostrado y, bueno, me parece a mí que es un avance importante que tengamos gente capaz para Durango. Que el INE haya puesto esa responsabilidad en ti. ¿Cómo vamos con la revocación? Digo, la revolcación o ¿cómo se llama? Revocación. Revocación de mandato. Yo la conozco como la revolcación, pero por el revolcadero, pero no, nada que ver, ¿verdad? No, 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 nada. Soy un ignorante, perdón, perdón, perdón. El revolcadero es... El revolcadero allá en Acapulco, ¿no? Exactamente, ahí con la quebrada. Sí, no, 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 no. Pero bueno, ¿cómo va la revocación de mandato? Ya en serio. Ya en serio, fíjate que vamos bien. También hemos estado trabajando mucho. Ha sido, es un proceso bastante convulso en el sentido de que es muy rápido, muy rápido, muy rápido. Dirían mis colegas, cuando hacemos las cosas, en un día tienen que estar listos tres procedimientos, mientras que en el proceso electoral hay tiempos que ya están establecidos en la ley y puedes con mayor racionamiento, remisión, cuidado, hacerlo. En cambio, la revocación de mandato no quiere decir que no se haga con cuidado, pero son varias actividades al mismo día que te va llevando a ser como muy sumario, un proceso muy sumario, no sumario en el sentido de que llegas y te avientan como el juicio, sino más bien un tema de que son muchas cosas al mismo tiempo las que se tienen que resolver. Estamos ahorita en varias actividades al mismo tiempo, déjame decírtelas, a ver si no se me pasa alguna. A ver, a ver, adelante, adelante. Estamos, el pasado mañana es el último día para que las personas interesadas para votar desde el extranjero soliciten su ingreso al listado nominal para poder votar desde el extranjero en el entendido que solo pueden votar por internet. Revocación de mandato. Estamos hablando solo de revocación de mandato. Pasado mañana, 25 de febrero, es el último día que tienen. Segundo, estamos ubicando casillas, estamos en la etapa de ubicación de casillas y la determinación del número de casillas. A mí me han preguntado en varias ocasiones cuántas casillas se van a instalar en Durango y les digo aproximadamente 787. ¿Por qué? Porque los consejos distritales son quienes aprueban las casillas y tienen previsto aprobarlo pasado mañana. Entonces, yo no puedo decir van a ser 787 de manera definitiva porque no han sido aprobadas porque puede suceder que haya modificaciones o un crecimiento de la lista nominal que se lleve a cabo los primeros días de marzo porque el 2 de marzo se hace el corte de la lista nominal. Entonces, con el corte de la lista nominal puede modificarse o subir o bajar el número de casillas, pero hasta el momento seguimos teniendo 787 y de esas cuatro están previstas que sean casillas especiales. ¿Qué puede suceder? Pues que los partidos políticos impugnen, todo el procedimiento que se sigue de cualquier acto que realiza el Instituto Nacional Electoral a través de estos órganos electorales son impugnables. Estamos también en esta actividad y también estamos en la actividad de la visita a la ciudadanía que va a ser funcionaria de mesa directiva de casilla. Se requieren para cada casilla cinco personas, presidente, secretario, escrutador y dos suplentes generales que estén el día de la jornada electoral recibiendo, contando y registrando los votos de las papeletas. ¿Qué va a ser el 10 de abril? ¿Qué será el 10 de abril? ¿Domingo? Domingo. Algunos preguntarán, ¿por qué lo hacemos el domingo? Se supone, o sea, partimos, no se supone, partimos de la premisa que los domingos hay mucha menos posibilidad de empleo, de que tengas que te obligan a ir a trabajar. Por supuesto, ha cambiado mucho las circunstancias y los domingos se abren muchos negocios. Durango no, pero en otros estados de la república todo está abierto el domingo, absolutamente todo. Y en Durango no. Aquí estamos un poquito más así como que tradicionales. Pues más bien es nuestro día de descanso, ¿no? Exacto. Y aprovechan el día de descanso. Y justo por eso, porque así se llevaba a cabo, todo el mundo descansaba los domingos, y entonces este día es probable que haya mucha más afluencia, participación ciudadana en las casillas. Muy bien. Y esto es para todos los casos. ¿Cuántas casillas vas a instalar? ¿Igual el número que en una elección normal? No. No, no, no. Aquí son menos casillas, ¿no? En todo el país van a ser menos casillas. Sí, 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 por el tema del billete. La cuestión del dinero, a nivel nacional se tenía previsto instalar, y así lo dice la ley, el mismo número que en la elección pasada, que era un poco más de 161 mil casillas. En Durango se instalaron para la elección pasada 2 mil 532 casillas. Ahora estamos por la tercera parte, instalaremos 787 hasta ahorita. Les recuerdo que todavía no las aprueba el consejo distrital. Tienen que aprobarlas. Así es. A ver, leía a Carlos Ugalde, no sé si leíste a Carlos Ugalde. Hablar de un tema relacionado con la no participación de la gente en la revocación de mandato. Esto se puede interpretar como un delito electoral, si es que se interpreta, aunque también es la libre expresión. Es, está, a ver, está, está... El filo de la navaja, ¿no? No, no necesariamente porque Luis Carlos Ugalde no pertenece a un partido político. Desde mi... Es ex consejero, presidente. Ex consejero. O sea, ni es servidor público en este momento. Entonces, se puede ubicar como un ciudadano que está promoviendo la participación ciudadana. Habrá que analizar cuál es su estatus. Yo no conozco si tenga alguna... Si esté registrado como servidor público o... Creo que no está registrado. O afiliado a algún partido político. Entonces, por eso no habría... O sea, no se considera como un delito. Pero si alguien lo dice como un dirigente de partido... Así es. Ahí sí es delito. Sí, ahí le tiene que... Pero si lo digo yo, ¿no hay bronca? Pues no, porque tú eres un ciudadano, ¿no? Ah, entonces no vaya a votar, ¿no? No, 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 tampoco. Ayúdanos. Entonces no vaya a votar, pues, a la revocación de mandato. Híjole, es que es un tema muy complicado. Sí, es un tema muy complejo, muy controvertido. Muy político, muy... Pues es político porque es político. Porque al final es... Fíjate, la trascendencia que tiene es una revocación de mandato. Es una decisión que cambia el futuro del país, que podría cambiar el futuro del país. Entonces no es cosa menor llevar a cabo una revocación de mandato. Aunque quien la haya convocado haya sido el mismo grupo o la misma gente que coincide con la actual administración. O sea... Sí, exactamente. No, 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 no. A ver, y luego explícame los espectaculares porque... Pues ese sí es un delito, Madelena. No, volvemos al tema de Luis Carlos Zugalde. Es una situación similar. ¿Quién puso los espectaculares? No sabemos. ¿Qué procede? No, pero lo presumimos. No, pero justo partes de una presunción. No partes de una confirmación de tener la verdad de quien lo hace. Por supuesto, se presume y por eso está la queja. Hemos recibido quejas a nivel nacional. Así es. Se han recibido quejas tanto del PAN como del PRI como del PRD. A nivel local se ha recibido solamente queja del PAN. Y la función de la oficialía electoral por parte del partido del PRI. Pero mira, ahí está, ahí está, no sé, sin problema. Mira, ahí está. Que siga, que siga el hashtag. Vamos a votar este 10 de abril. O sea, eso sí es un insulto. Quien lo haya puesto, pues es evidente que está haciéndole el caldo gordo a esa parte, ¿no? Pues sí, pero si lo puso alguien, un ciudadano que no pertenece a un partido político. Chabía que verlo. Así es. Entonces, justo es eso, que no podemos juzgar a priori. Por eso no puedes hablar de que son tibios ustedes, porque no hacen nada. Así es, mira, el primer día que aparecieron los espectaculares, no sabes cómo me llegaron al WhatsApp, ya viste a qué hora los vas a quitar, ya viste a qué hora los vas a quitar. Y entonces, pues no es un asunto de ya viste a qué hora los vas a quitar. Sí, no, ya es un tema que debe haber una denuncia. Así es, se presenta la queja, se hace la investigación, estamos ahorita en la etapa de investigación. Y como fueron quejas nacionales y locales en varias partes del país, se acumula la queja. O sea, no la resolvieron. Si nada más se hubiera presentado en Durango, en el Consejo Local de Durango, al Consejo Local de Durango le hubiera tocado investigar y resolverlo. Pero ya es nacional. Pero como se presentó a nivel nacional, entonces lo atrajo la oficina central, la UCE, la Unidad Técnica de la Contención Selectoral, lo atrajo, lo están en la sustanciación que se le llama jurídicamente, que yo lo traduzco en la investigación para que no podamos entender los terrenales. Y luego la sala primero determina ahí si lo admite, si hay elementos para admitirlo y si lo admite, se lo manda a la sala especializada del Poder del Tribunal. Muy bien, y en ese proceso está. Exactamente. Durango, capital, vive proceso electoral el 5 de junio. Así es. El presidente del YPC dijo que no tiene dinero. Hubo un llamado fuerte de Lorenzo Córdoba, dijo algo mía, la preocupación de Roberto Herrera, el presidente consejero, porque sí está en riesgo de la elección. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Tú qué vas a hacer? Yo? Digo, no quiero que les prestes dinero. Tampoco. No, pues no tengo. Mira, de entrada yo no tengo esa cantidad de dinero que... Son 93 millones de pesos. Sí. Creo que ya era un arreglo que les daban a 255, pero creo que no está muy claro ahí. Todavía, pues todavía están en el diálogo, pero se requiere el recurso. Imagínate, yo lo comentaba a alguien, me preguntaba ayer, ¿qué pasa si no tenemos premio? Nada más. Ahorita ya... No, pues te queman el YPC, los partidos. De entrada, imagínate que te acuestes tú pensando que ganó fulano de tal y luego al día siguiente te digan que ganó Zutano. Bueno, ¿dónde está la certidumbre, la transparencia de un proceso electoral? Como en 1988. Exacto. Justo. Justo no es necesario repetir esas conductas. Por eso aprendemos. Creo que los seres humanos tenemos que aprender de ese tipo de situaciones y más con los avances democráticos. Marilena decía, es que el INE puede atraer eso del PREP y no hay bronca y para qué quiere tanto dinero Roberto. Híjole, pues digo, no sé, no sé por qué ahora también está embestida contra los órganos electorales. Ha estado muy dura, ¿eh? Sí. Descalificación constante y permanente, no solo a los OPE, sino a los INE. Todo esto, Marilena, nos deja en claro que no les quieren dar lana, ni los estatales ni los federales. Así es, sí, efectivamente. Entonces, la pregunta es qué tipo de gobierno, de sistema electoral queremos o de gobierno queremos en el país, ¿no? Esa sería la pregunta, porque si los órganos electorales se convierten en una dependencia de gobierno, en un órgano autónomo, pues volvemos a perder la imparcialidad y los principios rectores que rigen la función electoral. ¿Tú sí estás convencida que se requiere el dinero? Yo estoy convencida que se requiere el recurso. O sea, sí se requiere. Sí. ¿Y los 93 melones? No estoy segura si los 93 millones, porque eso lo pidieron a principios de año. En diciembre, cuando les hicieron el recorte, cuando el Congreso aprobó el recorte, presentaron una ampliación en el sentido de no nos alcanza para esto, para esto, y para esto, y para esto. A dos meses, pues ya se dejaron de hacer algunas actividades. ¿El línea no puede atraer la elección en Durango? No. No, no solo por el tema del presupuesto. Lo podría atraer desde otras circunstancias. Por otras circunstancias. Y no por el tema del presupuesto, porque tampoco tiene presupuesto. O sea, de entrada no tiene presupuesto. Entonces, ¿qué podría y qué sucede? Bueno, pues lo están analizando. Pero ahorita déjame hacer el paréntesis que lo que he estado escuchando es que hay capacidad de diálogo, está en el diálogo si ya recibieron el tema de los recursos para iniciar la licitación del PREP. Pues esto es un buen indicador y un indicador muy positivo. Entonces, yo lo veo con una mirada optimista de que esto suceda. Pero no quiero estar evadiendo la pregunta de si el INE lo puede atraer. No en ese sentido, porque no tiene el recurso. A lo mejor si tuviera el recurso le podría decir, ahí te va un préstamo en lo que negociamos, por decir algo, ¿no? Porque luego así ha sucedido. Mira, en el 2014 fue bien complicado. Ahorita que lo dices, si yo lo viví a nivel central. No lo viví desde una entidad, yo lo viví como... Sí, porque no había dinero. No había dinero. En el 2014 se hace la reforma y luego teníamos elecciones concurrentes en 16 entidades. Y las 16 entidades empezamos a repartirnos igual como lo hacemos de manera anual. Y sobre todo cuando hay proceso electoral, ¿qué hace y qué paga el INE? ¿Qué hace y qué paga el OPLE? ¿Qué hacen los dos y cómo lo pagan? Y qué hace el INE, qué hace el OPLE que paga él y qué hace el INE que paga el OPLE? Porque hay actividades que hace el INE, pero las paga el OPLE. Pero hay actividades que hace el INE y las paga el INE. Entonces, en el 2014 iniciamos con esto, con una dificultad. Y entonces, el INE en ese momento dijo, pues es nuestra primera experiencia, vamos a echarle la mano. Y luego se quedaron deudas eternas, ¿no? Me imagino, me imagino. Entonces, este... Pues complicado, ¿no? Muy complicado. Sí, sí está complicado, pero sí es necesario. Imagínate si no tienes boleta electoral. No, bueno, no quiero ni imaginarme. Y lo que dices de irme a acostar y pensando que ganó fulano y a lo mejor ganó Zutana o al revés, está complicado. Sí, o sea, veámoslo desde ese punto de vista. Muy bien. Pues, Mariela, te agradezco mucho que me hayas prometido que te caer contigo. Es muy interesante, digo, se fue así muy rápido. Pues traes chofer de lujo. No, hombre, nunca lo había tenido, mano. No, ya con eso... Sí, es un honor estar aquí. Sí, traes chofer de lujo, ¿no? Sí, por supuesto, aquí acompañándote. Ay, cuando me retire del periodismo, pues me voy de tu chofer, ¿no? Muy bien, me parece. ¿Tú crees que te vas a retirar del periodismo? Pues por supuesto que no, mano. Pues tienes en las venas el periodismo. Bueno, pues ojalá yo así sea. Mi querida Marielena, ahí todos abocaron la revocación del mandato, ¿no? Ya. Sí, hay que... Hay que votar. Hay que votar. Hay que ir a participar. Muchas gracias, Marielena. Sí, cada quien como quiera, pero hay que ir. Así es. Es Marielena Cornejo, vocal ejecutiva del INE, del Instituto Nacional Electoral. Hoy en Si Dios lo sabe, conocimos un poco de su trayectoria y también del tema importante que es la revocación del mandato y la elección. Platicamos en breve, pero ya de la elección, ¿no? Por supuesto que sí, sí, porque también tenemos elección. Así es. Muchas gracias, Marielena. Al contrario, muchas gracias a ti. Si Dios lo sabe. Gracias. 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 Gracias.